Sonrix Es sabrosita, muy suavecita Es una bomba con la magia de Gopiu Gopiu, con la magia de Sonrix Sonrix, 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 dulces Una nueva magia divertida, tix, tix Abre y dulce, divertido, tix, tix Haz el que es un pochito, tix, tix Haz el que es un pochito, tix, tix, tix Genso divertido, con los gestos, tix, tix, tix En el Sonrix, abre y dulce, tix, 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 tix Sonrix, 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 dulces Sonrix, 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 sonrix Solo me quedé hoy Sonrix, 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 sonrix Una gran ilusión Sonrix, 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 sonrix